Más de dos millones de cédulas de identidad nacionales vencerán el próximo 31 de diciembre, esto como parte de las prórrogas establecidas por ley al inicio de la pandemia. Por esto, el Registro Civil y de Identificación habilitó a través de su plataforma web una agenda en línea donde se permite realizar la reserva para realizar la renovación del carnet y así evitar la realización de filas y la larga espera. La idea es que las personas que ya saben que su cédula o el pasaporte, esto lo que estoy diciendo en la cédula también se aplica a los pasaportes, está vencido, por favor ingresen a la página web del Registro Civil, www.registrocivil.cl y ahí agendan. Y es muy sencillo, no se requiere clave única, ojo, a diferencia de otros trámites, no es cierto, aquí no se requiere clave única, sino que solamente nombre, nombres, apellidos, el tema de tener un correo electrónico, teléfono celular y después ahí mismo uno señala en qué oficina. Repito que en el caso de la región de Los Lagos, la oficina en donde se pueden hacer los trámites son dos, Puerto Montt como capital regional y la ciudad de Osorno. A esto se suma el vencimiento de más de un millón de cédulas de extranjeros residentes en el país, por lo que el Registro Civil insiste en aplicar esta modalidad que se suma a la atención presencial, producto de que varias comunas de la zona están en fase 3. Eso sí, insisten en que lo más práctico es realizar la reserva a través del portal web. Y cubrimos prácticamente el 60% de la demanda hoy día de la región con estas dos oficinas. Después viene una etapa 2 y 3 y así vamos sumando. Pero también cada una de las etapas se tienen que ir haciendo en forma correcta y es por eso también que se consideran en partida inicial estas dos oficinas. En el futuro pueden haber más productos, como que también se está evaluando, otros productos como vehículos y otras oficinas por el tema de agendamiento de cédulas y pasaportes. Las personas de Alerce hoy día también se pueden atender presencialmente. O sea, eso no se sigue eliminando en las oficinas que hoy día no tienen agendamiento. Pero las oficinas que tienen agendamiento, esperemos que prácticamente sea un 99,9% de las personas hoy día que se quieran agendar, sean efectivamente y lo hagan aquí en la ciudad, ya en la oficina de Osorno y Puerto Montt. Para esto se ha dispuesto en la región las oficinas de Osorno y Puerto Montt para poder reservar en www.registrocivil.cl. La agenda se encuentra disponible por los próximos seis meses, por lo que el llamado es a organizarse y agendar con tiempo. En Puerto Montt existen más de 3.000 citas disponibles, mientras que en Osorno son más de 2.000 mensuales.